Señor, ha sido usted víctima de la guerra sucia, le han recordado que tiene un pasado priista, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno Bruno, primeramente la guerra sucia no es más que la manifestación expresa de la impotencia, de la incapacidad, de la falta de talento por poder conseguir votos de manera directa y propositiva. Bueno, yo creo que solamente los que no saben, saben que Raúl Alejandro Padilla tiene 27 años de ser representante empresarial y por lo tanto me he tomado, no una, muchísimas fotos, no con este partido, con todos los partidos, oye y de que definitivamente yo nunca he negado mi pasado ni lo voy a negar jamás. Y lo que usted le digo es lo siguiente, no cabe duda que de joven comete uno muchos errores y también te podría decir que bueno, a mí eso no me da vergüenza, me da orgullo, son cosas que he aprendido y por las cuales yo aspiro a ser mejor. Señor, ¿cuál es su opinión de su otro contrincante en este momento que es Bernardo Guzmán? Fíjate que mi abuelo que era un ranchero alteño, mi querido Bruno, me enseñó que no hay que montar los tiernitos porque los puede uno pandear. Yo creo que Bernardo va a ser un gran político, pero tenemos que darle la cadencia, la pausa que le pueda llevar a ser mejor político y representante ciudadano. Señor, esta alianza de donde va a salir un candidato entre usted y Bernardo, ¿cree que podrá llegar bien al final? ¿No se desbaratará o será contraproducente una vez que gane uno de los dos? Estoy seguro que va a llegar en muy buenos términos, Bruno, ya que esto es un compromiso de honor, es un compromiso de caballeros, yo creo que a ninguno de los dos nos gustará que nos digan rajones. En el panismo eso no cabe y los ciudadanos merecen gente de palabra, gente de compromiso, gente que manifieste ser propositiva, no gente que se raje. Señor, ¿y su opinión de otro contrincante eventualmente como es Guillermo Martínez Mora? Bueno, el señor Martínez es un empresario exitoso que ha tenido oportunidades en la política y bueno, la gente podrá evaluar si ha tenido algún impacto positivo. Señor, usted le dice que es uno de los muchachos de Paco Ramírez Acuña, ¿es que usted le debe todo a Paco Ramírez en la política? Oye, Bruno, pues me da mucho gusto, primeramente que digan que soy muchacho, lo agradezco mucho, no sabes cuánto. Paco Ramírez Acuña es mi amigo hace más de una década. Raúl Alejandro Padilla llega a la Unión de Crédito como presidente, al Consejo de Colaboración como presidente, a la Cámara de Comercio como presidente, a la Confederación de Cámaras de Comercio de todo México, a la de Iberoamérica, e inclusive a la Diputación Federal y a la Presidencia de la Comisión de Presupuestos sin la mano de Paco Ramírez Acuña. Pero yo no digo a mis amigos, yo soy leal y agradecido. ¿Cuál es su opinión de la actual administración panista en Zapopan? ¿Cree usted que repercutirá en las próximas elecciones? Definitivamente que sí, es por eso que hoy como nunca, Acción Nacional tendrá que ser una muy buena elección de quién puede ser su candidato. Un candidato que tenga rentabilidad política interna, pero principalmente externa. No se nos olvide que la elección constitucional es con toda la ciudadanía. Creo que la administración de Juan Sánchez Aldana empezó muy incipiente, empezó titubeante, con temas que hasta la fecha sigue pagando costos muy altos, pero hoy a últimas fechas se ha agarrado el toro de la responsabilidad por los cuernos y creo que va a salir muy bien. Señor, ¿por qué cree usted que podría ganar una elección interna en el PAN cuando dicen que no tiene usted, pues no es un panista de cepa? Mira, yo te diría, Bruno, que ser panista no significa tener una credencial. El panismo es una actitud de vida, es una forma de vida. Y Raúl Alejandro Padilla aprendió en su casa el respeto por la persona, el bien común, a través de la Cámara de Comercio, más de 27 años que tengo de trabajar ahí, el ser solidario, ser subsidiario. Por lo tanto, esto es lo que yo he aprendido en mi casa, en mi escuela, en mi religión, en mi forma de ser. Y es por eso que yo abrazo con mucho gusto esta oportunidad que amigos panistas me invitan para que yo pueda participar dentro del panismo y, por supuesto, ganar Zapopan. ¡Gracias!